bendiciones a todos ustedes en esta hora los felicito por haber venido a la casa del señor hoy es una tremenda bendición que usted tenga esa claridad esa revelación de estar en la casa del señor entonces sean bienvenidas sean bienvenidos damos gracias a dios que usted obedeció la palabra cuando dice no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre hace unos cinco años yo decía que teníamos que acostumbrarnos a que en cualquier momento recibir una transmisión recibir una prédica de alguna latitud de esta tierra y es impresionante cinco años después ver lo que hemos alcanzado a través de la tecnología impresionante yo ni sabía con claridad lo que estaba diciendo pero nada más tenía la realidad de mi espíritu que algo de esto iba a ser prácticamente normal vea usted ahora todo el tema del zoom terminó siendo ya normal terminó siendo algo que se introdujo fuertemente a la iglesia y aquellos que decían que no había que traer las cosas al mundo a la iglesia ahora con esto de la tecnología de ahí sacar esto de la iglesia hoy de ahí yo no sé qué sería la iglesia hoy en el sano sentido sin tecnología entonces esta hora que usted está aquí y recibiendo esto pues ese es un avance tecnológico que paulo la usaría siete mil veces más que nosotros por la pasión que él tenía que el evangelio corriera así como está corriendo con zoom facebook etcétera en esta hora quiero dejarle una palabra que lo escribí el título hace unos seis cinco a cinco meses a seis o cuatro meses de cuatro a cinco a seis meses escribí este título o este énfasis y hoy hoy el título se llama que debo tener limpio que debo tener limpio que debo tener limpio que debo tener yo limpio y vamos a ir a primera de timoteo 3 9 primera de timoteo 3 9 que dice guarde el ministerio de la fe con limpia conciencia con limpia conciencia con que con limpia conciencia con que debo tener yo limpio que debo tener yo limpio bueno aquí arranca este versículo comienza este versículo diciendo con una limpia conciencia entonces debo tener una conciencia limpia que debo tener limpio una conciencia ahora bien que es conciencia esto hay que hablarlo en mucho parte psicológico sociológico etcétera pero esta parte psicológica habla del conocimiento que tiene una persona de sí misma el conocimiento que tiene una persona de sí misma esa es parte de conciencia lamentablemente no todos nosotros tenemos un conocimiento de nosotros mismos por eso a veces chocamos tanto criticamos tanto criticamos tanto huzgamos tanto y lo más feo es que lo que yo digo lo que yo critico las personas que me conocen y están muy cerca mío pero dicen pero él está hablando de él mismo yo a veces oigo que hablando mal de una persona recurrentemente y yo digo pero todos ellos son exactamente igual de esa persona que están criticando entonces esta conciencia de mí mismo como hace falta tener un conocimiento de mí mismo porque tantos errores porque cometemos tantos errores porque metemos tanto las patas por no conocernos porque nos engañan tan fácil porque no meten un cinco con hueco tan fácil por no conocernos a nosotros mismos con sólo la definición nos podemos quedar esta esta hora porque dice también es el conocimiento de una persona que tiene de sí mismo de sus estados de su estado o sea conciencia es tener conocimiento de mi estado como estoy yo como soy yo como hablo yo como actúo yo en lo privado en lo público como actúo yo de noche de día como actúo un estadio como actúo un trabajo como actúo una iglesia a veces no tenemos esa conciencia de mi estado hasta físico porque digo físico a veces nos ponemos cosas que nada que ver con nosotros más bien nos ponemos un ridículo usted ve gente que usted dice pero como 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 andan eso como se peinan así como usan esos zapatos así como usan ese pantalón esa blusa uno dice pero como no ni ellos tienen conciencia de su estado físico no es su estado emocional ni ellos mismos y de actos y de actos el conocimiento de mis actos es sería súper bueno grabarnos que nos graben dígale a la esposa al esposo vea grábeme un día grábeme un día grábeme un día grábeme un día y usted y yo nos asombraremos nos asombraremos de mis actos que yo a veces la conciencia no me ha me ha permitido evaluar y conocer mis actos y por eso a veces la gente dice que hipócrita que es esa mujer que hipócrita es ese hombre porque porque a veces actuamos y ni sabemos porque no tenemos conciencia no nos conocemos no nos damos ni cuenta que yo hablo así grito así payaseo así hago actos físicos emulaciones físicas que hasta obsceno se ven hay personas que se sientan mal y no son ni conscientes que están mal sentados la postura y por eso tantos problemas de espalda porque nos sentamos hasta mal hay un tremendo gran reto un tremendo gran reto en esto de la conciencia porque pastor me baso en hechos capítulo 24 16 y por esto procuro tener siempre una conciencia una conciencia ojo sin ofensa ante dios y ante los hombres eso me quedo más o menos claro pero me queda más claro con la versión dios habla hoy en verdad digo en cristo no miento ni conciencia y mi conciencia me da testimonio en el espíritu santo mi testimonio me da conciencia del espíritu santo pero ese es romanos eso lo vamos a ver ahorita vamos a ver hechos 24 16 por eso procuro siempre tener limpia mi conciencia delante de dios y de los hombres ojo con ella me gusta más la versión dios habla hoy esta última que estoy leyendo dice por eso procuro siempre tener limpia mi conciencia delante de dios y de los hombres ahora bien si yo voy a la definición vamos a entender vamos a potencializar vamos a engrandecer más este versículo porque cuando él dice pablo dice o lucas dice más bien porque dicen que hechos no escribió lucas dice entonces que él procura siempre tener una conciencia limpia o sea sus actitudes sus actos su cosas que hacemos decimos hay que tenerla limpia delante de dios y lo peor también no lo peor pero hay que super considerarlo delante de los hombres uno oye a mi no me importa lo que piensan de mi mientras dios no señores que piensa nuestro vecino de nosotros que piensan nuestras suegras nuestros suegros nuestros cuñadas y cuñadas de sus y mis acciones dice el escritor de lucas que él procuraba tener una conciencia limpia o sea o sea acciones actitudes transparentes acciones actitudes de acorde a lo que digo yo que soy cristiano pero a veces no soy ni consciente que estoy dando pésimo testimonio a la suegra al suegro al suegro a mis cuñadas pero a veces que me importa lo que piensan mis cuñadas si importa porque eso es testimonio cuando hacen reuniones y usted no está no estoy yo nos comerán o nos exaltarán padre pero bueno la biblia no deja todo en negro ahora si romanos 9 1 verdad digo en cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el espíritu santo mi conciencia me da testimonio en el espíritu santo y por eso amigas y amigos que se congregaron hoy y los que están virtualmente tenemos que pedirle incluir entonces darle espacio al espíritu santo porque él dice y mi conciencia da testimonio en el espíritu o sea usted y yo nuestra conciencia tiene que estar tan apegada al espíritu santo que el espíritu santo pueda testimonio usted tiene que sentir mal cuando dice una grosería a su esposa a su esposo en público frente a los hijos frente a la suegra a los suegros los vecinos los amigos los compañeros porque a veces uno ve que pegan cuatro gritos frente a la gente los desnudan frente a la gente los ridiculizan los desvalorizan frente a los vecinos gritando contra los amigos y al rato siguen hasta cantando alabaré hasta rato siguen ay mi amor mi negrito y los vecinos pero no hace mucho no lo madrió todo no hace mucho no lo bajodió toda o todo y ahora mi amor y mi cariño entonces el espíritu tiene que contristarse por eso necesitamos el espíritu santo que me ayuda ¿por qué? ¿por qué tengo que abrirle espacio al espíritu santo? ¿para qué? para que mi conciencia esté más entonado con el espíritu de Dios y ahora bien ¿por qué tengo que abrirme al espíritu? ¿por qué tengo que darle espacio al espíritu santo? vea lo que dice este versículo en primera de Timoteo 4 2 Dios por la hipocresía de mentirosos teniendo cauterizado la conciencia Dios de los cielos oiga por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizado la conciencia cauterizado la conciencia Satanás aquí lucha para tener nuestra conciencia increpar nuestra conciencia ¿para qué? para que usted y yo demos más mal testimonio para que usted y yo nos paseemos en la sangre de Cristo para que usted y yo nos bulemos públicamente de la iglesia de los papás cometiendo cosas que papá no enseñó iglesia no enseñó Biblia no enseñó cauterizado dice él intercepta el enemigo intercepta buenas acciones para que ni entren ni para que salgan esto es bravo oh Dios mío así como en Israel ellos tienen un manto ahí medio camuflado que cuando sueltan una bomba esa bomba lo interceptan de una forma extraordinario y a veces Satanás ojo con esto intercepta ojo con esto cosas buenas que van a salir de nosotros intercepta cosas que puede mancharlo a usted para toda la vida acciones actitudes pecado cosas feas que cometemos él intercepta que no salga y que ni entra cosas buenas si van a salir cosas buenas las trata de insertar de detenerlo porque eso es cauterizar detener 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 atrapar por eso la Biblia dice teniendo cauterizado la conciencia o sea a tapar su conciencia para que no haga las cosas buenas en próximos apariciones mía tocante a este tema vamos a hablar más profundamente esto es un barniz de ello de este tema de la conciencia y el énfasis es una alta conciencia satanás entonces porque satanás no quiere que tengamos una conciencia limpia porque porque él lucha para que usted y yo no tengamos una conciencia limpia por eso él lo increpa lo detiene lo ataja para que no salga las cosas buenas de usted falta que salga lo malo cuando suelta un veneno él lo deja la libre no lo tapa más bien le echa viento para que corra le pone un parlante para que suena más duro y más largo lo malo abre los ojos no veinte veinte sino cuatrocientos cuatrocientos para que la gente vea las locuras la tontera la barbaridad que hicimos ese es el trabajo de satanás dimensionar lo malo por eso necesitamos una conciencia limpia y por eso mi gente ahí con sus manos levantadas en esta hora que usted sacó este tiempo para estar virtual o presencial levante su mano para recibir la declaración de septiembre de este mes de septiembre que viene que usted reciba esta declaratoria y yo declaro sobre usted que septiembre es el mes de alta conciencia septiembre es el mes de la alta conciencia queremos que dios nos vamos a pelear vamos a luchar vamos a trabajar vamos a ayunar hay 10 días de ayuno en septiembre con un énfasis el 90% lleva este énfasis de una alta conciencia yo queremos queremos trabajar todo este mes de septiembre en levantar la nuestra conciencia y por eso la declaración es una alta conciencia tener una mayor conciencia de como esposa una mayor alta conciencia como esposo como hija como hijo como servidores como creyente si de verdad y de verdad tenemos limpia la conciencia porque si tenemos limpia la conciencia nuestras actitudes serán limpias si tenemos limpia la conciencia nuestros pensamientos van a ser limpias por eso este énfasis de este mes de septiembre una alta conciencia y el versículo base es precisamente Hechos 24 16 Hechos 24 16 por eso procuro siempre tener limpia la conciencia cuando hay que tener limpia la conciencia siempre delante de quien de Dios y de los hombres y me encontré otra versión que el Padre nos va a ayudar en este mes dice por esta razón me esfuerzo me esfuerzo en guardar siempre limpia mi conciencia o sea mi conciencia para que sea limpia tengo que esforzarme tengo que revisarme tengo que pedir gente que me ayude tengo que pedirle la gente que me haga un un escaneo no hace mucho Jonathan fue a una máquina nueva que trajeron en Costa Rica en Cartago que lo escanean todo esa máquina es tan sofisticada que le dicta a donde va a haber una posible lesión donde esta lesionado donde puede haber una lesión mañana para que para trabajar esforzarse en mejorar esa área en mejorar esa área antes de la lesión interesante y la Biblia dice que la palabra del Señor penetra hasta el tuétano del hueso o sea la palabra de Dios puede revelarnos antes de una caída antes de una destrucción personal familiar empezará la palabra de Dios la revela no tengo que ir a buscar una máquina y para eso yo necesito una limpia conciencia pero este versículo en esta versión dice por eso por eso por eso dice por eso por eso por esta razón me esfuerzo en guardar siempre mi conciencia limpia delante de Dios y de los hombres esforcemos este mes para tener una alta conciencia conciencia de mi vida de mi familia de mi relación con Dios etcétera etcétera Padre Celestial oremos Señor hay una palabra sobre nuestra vida para septiembre pero hay un título de este mensaje que debo tener limpio limpio y en la conciencia que debo tener limpio en la conciencia Señor ayúdame a conocerme más ayúdame a tener mayor conocimiento de mi estado de mis actos acciones de mis actitudes de mis actos ayúdame dígale ahí donde está usted viéndonos oyéndonos Espíritu Santo ayúdame conocerme más saber más de mis debilidades para andar lejos conocerme más de que x momento del mes se me meten todos los rinosorontes que en x momento ando ahí en las en las paredes ayúdame a entender tener focalizado esos momentos de debilidades para que para fortalecernos como esta máquina que le dije que fue a visitar mi hijo mi estado mis actos Espíritu Santo ayúdame tener una conciencia limpia y aquí me dice que yo para eso tengo que procurar o esforzarme ayúdame díganle antes de irse a su casa antes de apagar este sistema o nosotros apagárselo dígale Dios ayúdame a procurar siempre tener una conciencia limpia o ayúdame a esforzarme en guardar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y delante de los hombres que Dios les bendiga grandemente grandemente que Dios les bendiga